¿Pensaste alguna vez todo el tiempo que no le dedicaste a tu mujer, a tu hija, por las concentraciones, por tu obsesión, por estar en todos los detalles? La gente me dice. ¿Y vos qué pensás? Que pudo haber pasado, pero no me puedo arrepentir. ¿Qué día cumpleaños tu mujer? No me acuerdo. No me acuerdo. Mi hija tampoco. Mi hija no abrí, por ahí. Mi hija no abrí. ¿Pero el día del parto estabas? ¿El día del parto dónde estabas? Sí, sí, estaba. No, no, estaba, estaba. Pensalo bien, ¿eh? No, no, estaba, estaba. Pensalo bien. ¿Le hiciste un regalo de cumpleaños? No, no. ¿Y ella te hace regalo a vos el día de tu cumpleaños? Sí, sí, sí. Lo que le hacen a cualquier hombre. Corbata, un pulove, qué sé yo.